En conferencia de prensa, el candidato a la presidencia municipal de Mazatlán, Villa de Flores, Abelino Martínez García, denunció al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Alberto Alonso Criollo, por vender la elección de la comunidad al pretender imponer a su gente, ya que aseguró que es una mina de oro al recibir una importante suma de recursos proveniente tanto de la Federación como del Estado. En tanto, manifestó que el titular del YEPCO ha chantajeado a más de 40 personas de los 9 mil votantes procedentes a las 18 agencias y 72 barrios de la población para posponer la elección de las autoridades municipales por medio del sistema normativo interno, ya que confirmó tener fines políticos propios. El Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana, el presidente del Instituto Alberto Alberto Alonso Criollo, ya vendió la elección municipal de Mazatlán, Villa de Flores, pretende imponer un administrador municipal a través del Congreso del Estado y la Secretaría General de Gobierno. Al respecto, recordó que el pasado 30 de noviembre estaba previsto realizarse la jornada electoral, sin embargo, aún con la convocatoria lista se aplazó para el próximo 14 de diciembre, por lo que anunció que para el lunes 25 de noviembre se manifestarán con una huelga de hambre. La primera fecha nos la reventaron, que era el 30 de noviembre de este mes, del cual la alargaron para el 14, nada más se iba a depurar el padrón electoral, se iba a lanzar la convocatoria ayer, de hecho está firmada. Con imágenes de Joaquín Ríos, Pisa para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.